En realidad, el ataque terrorista aceleró el desarrollo de la iniciativa de red neuronal del Acuerdo Winslow. Si no fuera por el temor a ataques como este, el programa de cibersoldados no existiría. ¡Espere! ¡Son 7.25! ¡Tienes cinco minutos! Ya estuvo aquí antes. Veamos si puede cambiar la historia. Considere a todos los robots como hostiles, créame. Ellos lo hacen con usted. El derribo es otra de sus ciberaptitudes. Pruébelas en esos robots. ¡Ojo al flanco! ¡Vienen por las ventanas! Bien. Le está agarrando el truco. Derribo. Ponga atención a los civiles. No... Aquí antes. Veamos si puede cambiar la historia. Considere a todos los robots como hostiles, créame. Ellos lo hacen con usted. El derribo es otra de sus ciberaptitudes. Pruébelas en esos robots. ¡Ojo al flanco! ¡Vienen por las ventanas! Bien. Le está agarrando el truco. Aquí antes. Veamos si puede cambiar la historia. Considere a todos los robots como hostiles, créame. Ellos lo hacen con usted. El derribo es otra de sus ciberaptitudes. Pruébelas en esos robots. ¡Ojo al flanco! ¡Vienen por las ventanas! Buen derribo. Justo en el blanco. ¡Ven! Aquí antes. Veamos si puede cambiar la historia. Considere a todos los robots como hostiles, créame. Ellos lo hacen con usted. El derribo es otra de sus ciberaptitudes. Pruébelas en esos robots. ¡Ojo al flanco! ¡Vienen por las ventanas! Bien. Le está agarrando el truco al derribo. Aunque sea una simulación. Tenga cuidado al disparar. Procúre no disparar a los civiles. No es tan atras. Siren las flautas, escuchen el escario y esperen instrucciones. ¡Suben enemigos por los lados! ¡Use la onda aturdidora para eliminar a varios enemigos a la vez! ¡Suben enemigos por los lados! ¡Bien! ¡Le está agarrando el truco al derribo! ¡Use la onda aturdidora para eliminar a varios enemigos a la vez! ¡Suben enemigos por los lados! ¡ hagan! ¡Bien! ¡F��릴게요! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete! 15 centímetros de NTC, pero no servirá de nada cuando la bomba está aquí. Será mejor que se apure. ¡Sigue así! ¡Ya casi localiza el explosivo! ¡Suscríbete! ¡Instagram! ¡Sin contemplaciones reclutas, sin contemplaciones! ¡Bueno derribo! Justo en el blanco. ¡Vamos! En realidad es sencillo. Espere. Es un tren magnético. Si invierto la polaridad solo en este vagón... Es imposible detenerla y bajarse del tren. Su IND le muestra todas las opciones, pero usted decide lo que quiere sacrificar. A veces, hay que sacrificarse. Taylor, ¿qué tal su paciente? Tan bien como se puede esperar. Espero algo mejor. Debería saberlo. Hola, otra vez. Está en el preoperatorio. Todo saldrá bien. Hendrix ni siquiera fue herido en la misión. Se ofreció de voluntario. La cada vez mayor prevalencia de los drones y robots de combate ha menguado la dependencia de infantería. Como ya dije, no tenemos más comunicados que hacer por ahora. Seguiremos explorando vías diplomáticas de negociación. El acuerdo Winslow niega haber enviado tropas a la región y declara que sigue buscando una solución diplomática para este punto muerto. Colaboramos estrechamente con nuestros aliados para proporcionar apoyo táctico donde sea necesario. ¿Cuánto tiempo llevamos haciendo esto, Hendrix? Cinco años, más o menos. Ya decía yo. ¿Alguna vez pensó que será de nosotros? No. Ya me conoce. Suelo dejarme llevar. Hola, Hendrix. ¿Dónde estábamos? En Singapur. Uno de mis lugares favoritos. Sin contar los que de verdad me gustan. Quedamos con nuestro nuevo enlace dentro de la zona de cuarentena. ¿Qué pasa? No. Ca va a la hora. ¿Qué pasa? ¡Uh! ¡Suscríbete! Ah, sí. Es una operación de la CIA. Estamos en su casa de seguridad. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me alegro de que se acuerde. Espero que también recuerde lo que pienso de que la CIA vigile todos nuestros movimientos. Ah, Hendrik. Siempre están vigilando. No sé por qué le extraña. Creo que con los años se está volviendo más gruñón. La estación negra local de la CIA no da señales. La estación se instaló después del desastre de Singapur con el objetivo de vigilar las operaciones locales. Desde que el muro se alzó y las autoridades desistieron con las evacuaciones, el lugar está sitiado por la organización criminal dominante. Los 54 inmortales. Cuénteme lo que sabe de la CIA. El paquete de datos contenía todo lo acontecido. Una explosión en la antigua instalación de Coalescence mató a 300.000 personas. Y los intentos de evacuación y recuperación cesaron tras las supertormentas. ¿Y qué se le envió a la CIA aquí para enviarnos a nosotros a investigar? Los inmortales encontraron vínculos con el CDP y sus aliados. Tráfico de armas y tecnología. Con razón la CIA está preocupada. Carajo. Ni se imagina lo bien que me sabe esto. Después de esas raciones de combate asquerosas, me sabe a gloria. ¿Sabe que puede añadirles un aderezo para que todo sepa bien, no? Si hiciera eso, no apreciaría la comida de verdad. No nos andamos con nimiedades, ¿eh? Bueno, nosotros no pasamos de aquí. ¡Vamos! ¡Manos a la obra! En esta cloaca sin ley, es bueno que nos digan por todos los medios necesarios. Cuando la tormenta esté en su plenitud, habrá vientos de 250 kilómetros por hora. Tome esto. No queremos que salga volando. Kane, vamos a interferir los sistemas de comunicaciones de los 54-I. Recibido. Me temo que van a tener que hacer una parada en el camino. Los inmortales se accedieron a la estación negra. Están preparando un cargamento para los muelles. ¿Por qué atacan los inmortales su poblado de chozas? Debe haber algo que les interese. Si algún material delicado cae en manos de la CDP, podría resultar muy dañino para el acuerdo Winslow. Estamos esperando confirmación para atacar con un dron, pero tendrán que ir a interceptarlo. Debemos estar seguros al 100%. ¡Actividad al frente! ¡Agáchense! Los inmortales trafican con personas. Las venden para que el comprador haga lo que quiera con ellas. Por eso atacaron al poblado de chozas. ¿Qué le están poniendo en el cuello? El collar es para que no huyan. ¡Oh, oh! ¡Hitrix! Poco podemos hacer. ¡Esa no es la misión! ¡Podemos matar a ese cabrón! ¡Acubierto! ¡Sígame! ¡Atención! ¡Entra un camión en la zona! ¡Las granadas no servirán! ¡Bienvenido! ¡Enemigos en el tercer piso del edificio! ¡Acabe con ellos ahora mismo! ¡Use el lanzador de enjambre! ¡Bienvenido! ¡Vamos! ¡Elimine a ese cabrón! ¡Ya voy! ¡Los explotivos no hacen nada! ¡Su blindaje es muy resistente! ¡Entendido! ¡Enemigos en el tercer piso del edificio! ¡Acabe con ellos ahora mismo! ¡Use el lanzador de enjambre! ¡Vamos! ¡Elimine a ese cabrón! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Entendido! ¡Enemigos en el tercer piso del edificio! ¡Los explosivos no hacen el lanzador de enjambre! ¡Muy resistente! ¡Acabe con ellos ahora mismo! ¡Vamos! ¡El lanzador de enjambre! ¡Bienvenido! ¡Vamos! ¡Elimine a ese cabrón! ¡Ya voy! ¡Los explosivos no hacen nada! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Hace prácticamente cualquier arma o equipo. Los vientos de la supertormenta empeorarán cuando nos elevemos. Prepárense para clavar el atornillador y agárrense bien. El viento sopla con fuerza. Use el atornillador. ¡Sujétese! ¡El atornillador! ¡Ahora! ¡Use el atornillador! Autorización para ataque control. Preparados. Lanzamos ataque. Defecto negativo. La supertormenta es muy intensa. La tormenta se pondrá peor. ¡A la mierda! ¡Kane, vamos a entrar! ¡Hendrix, mantenga su posición! Las olas nos van a dar problemas. ¡Tenga a mano el atornillador! ¡Cuidado con las olas! ¡Use el atornillador! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Si le quedan cohetes! ¡Ahora es el momento de usarlos! ¡Recibido, Hendrix! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Recibido, Hendrix! ¡Gracias! ¡Lanzando granada! ¡Dale con la mierda! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La tormenta empeora! ¡Esta zona no será viable dentro de poco! ¡La visibilidad está empeorando! ¡Active el modo táctico para que no nos sorprendan! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lanzando granada! ¡Bien! ¡Ya tenía ganas de pelea! ¡Despejado! ¡Kain! ¡Llegamos al cargamento! ¿Y ahora qué? Tienen que interactuar. Usaré su IND para extraer la información y borrarla. ¿Puede hacer eso? Su IND está conectado a nuestra base de datos. Toda transmisión queda registrada. Archivos asegurados y clasificados. La tormenta empeora. Parece que esa cisterna casi se suelta del rompeolas. Entendido. Gracias, Kain. Yo me ocupo de la cubierta superior y usted de la inferior. ¡Vamos! ¡La tormenta empeora! ¡Agárrese! ¡El barco va a destrozar el muelle como una rama! ¡Hay que despejarse! ¡Tenemos que saltar ya! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Veo que tenemos que bajarnos! ¡Vamos! 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 Dice prisa. Se infiltró información al CDP detallando las vulnerabilidades en las tropas de nuestros aliados. Será inevitable que suframos grandes pérdidas. Tenemos que evitarlo. Entendido. Silencio. Ahí está. Marcando los blancos. Voy a atacar con luciérnacas. Baja confirmada. Avanzando al primer piso. Enemigos por arriba y abajo. En el último piso. Esos cabrones tienen escudos y disturbios. Lance granadas de fragmentación. Silencio. Ahí está. Marcando los blancos. Voy a atacar con luciérnacas. Baja confirmada. Avanzando al primer piso. Enemigos por arriba y abajo. En el último piso. ¡Esos cabrones tienen escudos antidisturbios! ¡Lance granadas de fragmentación! ¡Avanzando al segundo piso! ¡Nosploda! ¡Avanzando al segundo piso! ¡Gracias! ¡Están encima! ¡Enviando luciérnagas! ¡Avanzando al primer piso! ¡Enemigos por arriba y abajo! ¡En el último piso! ¡Estos cabrones tienen escudos antidiscutios! ¡Lance granadas de fragmentación! ¡Avanzando al segundo piso! ¡Avanzando al segundo piso! ¡Avanzando al terceros! ¡Avanzando al terceros! ¡Lance granadas de fragmentación! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Avanzando al terceros! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete! ¡El lugar y el momento equivocados! ¡Avanzando al tercer piso! ¡Kane, terminamos el barrido! ¡Un líder! ¡A cubierto! ¡Atrás! ¿Kendrix le dio? ¡No, lo tengo! ¡Qué carajos! ¡¿Quién dispara?! ¿Se encuentran bien? ¿Agente Kane? Le dije que se quedara arriba Parecían necesitar ayuda Además armaron tanto alboroto Que habrán alterado a toda la infantería De los 54I Debemos continuar Eliminen sus comunicaciones Antes de que noten lo que está pasando Síganme ¿Adelante?